¡Suscríbete al canal! La Asociación Mundial de Boxeo, el alemán Jürgen Berman, quien arriesgó su cetro ante el retador polaco Paweł Glaszewski el pasado sábado en Oldenburgo, Alemania. La campeona mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, la mexicana Jackie Nava, expuso sus dos títulos ante la retadora panameña Zayda La Bomba Mosquera el pasado sábado en Hermosillo, Sonora, México. En lo que viene, el dos veces campeón mundial Timothy Bradley regresará al ring para enfrentar al ex campeón mundial interino de peso welter, el argentino Diego Chávez, este mismo sábado en Las Vegas, Nevada. El ex campeón mundial inglés Amir Khan expondrá su título plata welter del Consejo Mundial de Boxeo contra el ex campeón mundial estadounidense Debon Alexander este mismo sábado en Las Vegas, Nevada. Y para el resumen de la semana, Ludo, tienes una bomba. Así es, Félix. Vamos a tener un combate entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley por el título mundial welter de la OMB ocurrido en abril de este año en anticipación de lo que va a ser el combate de Bradley con el argentino Diego Chávez de este sábado. También vamos a tener una entrevista exclusiva con el dos veces ex campeón mundial venezolano Jorge Niño de Oro Linares ocurrida recientemente cuando estuvimos en Tokio, Japón. También en esa misma línea vamos a tener una entrevista con su entrenador Tendais Takana, ocurrido también en el mismo gimnasio de Taken Promotions en Tokio. ¿Y qué vamos a tener en el boceo nacional, Félix? Bueno, vamos a tener los detalles de la última función que presentó J&B Promotions en el Casino Fantástico. La gran sorpresa que le dio Israel Hidrobo al favoritazo Kikiriki Escudero en la función llamada Boxeo de Asalto Navideño. Y también vamos a adelantarle algunos detalles de la función que estará presentando Promociones y Aventos del Istmo allá en Boquete que tendrá como estelarista nada más y nada menos que al fusil Quintero. Bueno, con este adelanto solamente vamos a tener unos importantes mensajes y regresaremos de inmediato con Notify TV. Avanzamos amigos y amigas televidentes con Notify TV. Resultados importantes, Ludo. Félix, comenzaremos con la defensa del campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial del Boceo, el alemán Jürgen Brammer, que ni sudó en esta tercera exitosa defensa ya que necesitó apenas 43 segundos para noquear al retador polaco Paweł Graszewski el pasado sábado en el combate estelar de una cartelera que fue organizada en la arena Iwi de Oldenburgo, Alemania. Una dura izquierda al cuerpo envió a la lona a Graszewski en ese primer round poniendo fin de forma abrupta a esta pelea de título mundial. El campeón Brammer, de 36 años de edad, llegó a su tercera defensa después de vencer por decisión al contendor argentino Roberto Volonti el pasado 7 de junio y después de tener al italiano Enzo Macarinelli el pasado mes de abril ambas peleas en Alemania. Brammer acaba de firmar una extensión de su contrato con la promotora Sauerland Event que lo ha mantenido ocupado este 2014 con estas tres defensas exitosas este año. Con este rápido triunfo Brammer mejoró su récord a 45 victorias con solamente dos derrotas. Cabe destacar que este combate marcó el final de la relación entre la empresa promotora Sauerland Event y la televisora ARD Network. El próximo año Sauerland Event transmitirá sus eventos a través del canal de televisión SAT-1 en Alemania. La campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, la mexicana Jackie Nava, demostró que se encuentra en otro nivel dentro del boxeo femenil al retener por decisión unánime en 10 vueltas sus dos títulos mundiales ante la retadora panameña Zayda La Bomba Mosquera por decisión unánime el pasado sábado en la cuesta helada de una fusión realizada en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, México. La princesa azteca se llevó todos los rounds en un pleito competitivo ante una digna rival en la figura de Mosquera, quien dio batalla, pero se quedó corta ante la calidad mostrada por la campeona mundial. Jackie Nava logró meter precisas combinaciones aprovechando las arremetidas de la panameña, quien dio la impresión a veces de que quería ganar con un solo golpe. Considerada por muchos entendidos como la mejor exponente del boxeo mundial de la historia mexicana, Nava regresó este año a los cuadriláteros luego de alejarse del boxeo durante el 2013 por el nacimiento de su hija Frida. La princesa azteca se llevó una gran ovación del público, ya que demostró la calidad que la ha convertido en ícono en el boxeo femenil. El contendor superpluma mexicano Adrián Estrella defendió con éxito su cetrofe Carbox de la 130 del Consejo Mundial de Boxeo al despachar de manera expedita en el mismo primer asalto al puertorriqueño Edwin Bazuka López el pasado sábado en la arena José Sulaimán en Monterrey, Nuevo León, México. Con esta victoria el diamante Estrella se coloca en franca posición para obtener una oportunidad para contender por el cinturón verde y oro de las 130 libras que está en poder del japonés Takashi Miura. El monarca mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada, derrotó por decisión unánime en 10 asaltos al invicto filipino Juerber Álvarez el pasado sábado en el duelo cuestelar de una velada realizada en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, México. Álvarez, quien llegó con calidad de invicto a esta pelea, se plantó desde el primer round ante el monarca mundial para brindar una valiente exhibición, pero se quedó corto ante la calidad del gallo Estrada. Y llegó el momento de presentar nuestra primera entrevista, aludo. Félix, estuvimos recientemente en Tokio, Japón, y visitamos el gimnasio de Tekken Promotions, la promotora más grande de Japón que lidera Haikiko Honda. Ahí nos encontramos en pleno entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Tanaka a Jorge Linares y he aprovechado para entregarle esta entrevista en exclusiva para todos ustedes desde Notify TV. Bueno, contento no solamente de verte a ti, sino de estar nuevamente en casa trabajando duro para esta gran oportunidad que me dio el Consejo Mundial y gracias al señor Honda por este nuevo reto que tengo el 30 de diciembre. Esta oportunidad la estamos esperando ya hace casi dos años después de haber perdido con Antonio De Marcos en Los Ángeles y luego de eso tuvimos otra caída con Thompson, pero desde allí comenzamos a hacer unos cambios y desde ese entonces hicimos cinco peleas muy buenas, muy victoriosas, pues la gente se ha dado cuenta que todavía tenemos mucho que dar y ahora pues trabajando fuerte para este nuevo reto, sé que nos va a ir bien y sé que nos vamos a coronar por tercera vez. Los planes pues es coronarnos, si Dios quiere, el 30 de diciembre, hacer una defensa o dos defensas y por qué no unificar, por qué no. Yo pienso que ahora es el cambio, el cambio de que no estamos en Las Vegas, sino estamos en Japón, me siento más cómodo aquí. Sí, ahora solamente estamos esperando los Sparrow Sparrow que llegan el 23, el domingo y ahí veremos a ver qué tal nos sentimos, si se parecen bastante a Javier Prieto, pero mientras tanto pues seguimos trabajando aquí lo que es la fortaleza, las condiciones físicas más que todo. Bueno, de verdad que como lo dije al principio, gracias a ti, gracias a la gente de Notify que siempre está pendiente de mí, es una de las redes que actualizan mejor mis noticias, y siempre hay un buen contacto, buena comunicación. Y con respecto a mis fans, pues se sorprendieron al principio porque no se esperaban esta oportunidad en este año, se la esperaban al próximo año. Al mismo tiempo yo también, yo pensé que iba a pelear título mundial el próximo año, pero gracias a Dios se dio la oportunidad, todos están muy contentos, más que todas las fanaticadas de Japón porque es primera vez que me ven un título mundial. Perdí aquí, pero sé que nos vamos a coronar nuevamente aquí en casa. Y mi gente de Venezuela pues siempre han estado pendientes, me siguen en Instagram, me siguen en Twitter, y no solamente yo estoy contento, esto es un compromiso bastante fuerte, sé que lo vamos a hacer bien, y no solamente por mí, sino por mi familia, por mi hijo que viene en camino, y por un nuevo título mundial. Continuamos amigos y amigas con Notify TV. No hay duda de que el venezolano Linares es un ídolo en Japón. Definitivamente, después de tantos años de vivir allá, y bueno, interesante la entrevista, su anhelo de convertirse en campeón en tres divisiones diferentes, en una carrera bastante ilustre. Hay que recordar que primero fue campeón, pluma del Consejo Mundial de Baseo, super pluma de la Consejo Mundial de Baseo, y ahora pues en este reto que tiene muy difícil contra Prieto por el título mundial ligero e interino de la AMB. Pero vamos a hablar de lo que viene, Félix, y tenemos al dos veces ex campeón mundial norteamericano, Timothy Bradley, quien se trae enfrentando al ex campeón mundial argentino, Diego Chávez, en un combate pactado a 12 giros en peso welter, el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Teatro Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada. La pelea es promocionada por Top Rank y será televisada por HBO en Estados Unidos y por Azteca 7 para México. Bradley, quien ha sido campeón mundial en dos diferentes divisiones en los últimos cuatro años, sufrió su primer revés profesional el pasado mes de abril, al caer por puntos ante Manny Pacquiao, quien le arrebató su campeonato de peso welter en una pelea de revancha. Antes de su derrota de Pacquiao, Bradley había logrado sus tres mejores victorias como profesional al derrotar por puntos al mismo Pacquiao en su primer duelo en el 2012, luego derrotó a Rulam Probonikov en la mejor pelea del 2013, y en octubre de ese mismo año, derrotó al gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez en una pelea de gran nivel técnico. El argentino Chávez es un fuerte boxeador que busca solo una cosa sobre el ring, el knockout, ha ganado el 83% de sus combates por la vía rápida que muestra su poderío, agresividad y mentalidad sobre el ring. Chávez hizo su debut en Las Vegas el pasado 2 de agosto cuando se enfrentó al excampeón mundial Brandon Ríos en el Cosmopolitan de Las Vegas. La pelea resultó muy aguerrida entre dos hombres que no daban paso atrás, pero demasiados fouls obligaron al referee a detener el combate en el noveno y descalificar al argentino. Diego Chávez conquistó el título mundial interino welter de la AMB en el 2012 cuando noqueó al entonces monarca Ismael El Masoudi en el segundo round. Después hizo una defensa exitosa y perdió el cinturón en julio del 2013 ante Keith Turman en una gran pelea. El excampeón mundial británico Amir Khan este vez poniendo su título plata welter del Consejo Mundial de Boxeo contra el excampeón mundial estadounidense Devon Alexander este mismo sábado 13 de diciembre en la estelar de una velada que se realizará en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada y que es promocionada por Golden Boy Promotions. La pelea será televisada por Showtime y por Space para toda Latinoamérica. Amir Khan logró impresionar durante su pelea contra el estadounidense Luis Collazo el pasado mes de mayo, donde se llevó el triunfo y el cetro plata del Consejo Mundial de Boxeo por lo que espera una gran pelea contra un rival avigidoso y rápido como Alexander. El británico Khan aseguró que realizó una gran preparación y que buscará tener una impactante actuación. Khan no piensa en la derrota y admite que no puede cometer errores ya que sabe que el triunfo lo podría llevar a una pelea con Floyd Mayweather Jr. Por su parte, Devon Alexander comentó que está muy contento por pelear por primera vez en Las Vegas y aseguró que aprovechará esta oportunidad para aspirar al título mundial absoluto. Alexander llegará a la reyerta después de vencer al mexicano Jesús Soto Carras el pasado mes de junio. Entre sus víctimas recientes están nombres grandes como Randall Bailey, Marcos Maidana y Lucas Matisse, quienes Alexander venció por decisión. En el respaldo del Khan Alexander, el campeón mundial interino welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense Keith Thurman estará realizando la tercera defensa de su título ante el Sierra leonense italiano Leonard Bundú este mismo sábado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La pelea será televisada por Showtime y por Space para toda Latinoamérica. El contendor ruso Markkorov-Pov se estará enfrentando al contendor irlandés Andely por el Centro Mundial Vacante Mediano de la Organización Mundial de Boxeo en el respaldo del Bradley Chávez. Este sábado en el Teatro de Chosea del Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada, la pelea será televisada por HBO para Estados Unidos y a CK7 para todo México. ¿Y cuál es la entrevista exclusiva que nos tiene Notify? Ahora vamos a tener el entrenador japonés Sendai Tanaka, que nos lo encontramos en el gimnasio de Tekken Promotions en Tokio, Japón, en nuestra recién visita. Bueno, ya está listo para pelear. Bueno, ahora estamos trabajando muy bien. Bueno, Jorge ya tiene experiencia y es muy inteligente. Y ahora sí hay que usar mucho la cabeza y eso sí es para ganar el título mundial. Es la clave de ganar el título. Ahora sí es más fuerte y experiencia y sabe más y más fuerte. Este peleador es joven y fuerte y sabe boxear también. Es muy peligroso, el rival peligroso. Pero no hay rival suave y seguro que él tiene mucha hambre para ganar el título mundial. Este Jorge también tiene mucha hambre. Es la pelea, es como no es fácil. Bueno, sí va a ver ese Jorge Linares verdadero. No como de cuando perdió varias peleas, como de cuando se paró conmigo. Pero ahora sí va a ver el Jorge Linares verdadero. Y no es nuevo. Jorge Linares la verdadero es como de ahora sí va a ganar el título. Tercer título mundial. Saludos a Notify. Todos como de fanáticos de Notify. Y un abrazo. Y saludos. Bueno, resultó muy animada la conversación que tuviste con el gran entrenador Tanaka en Japón. Félix, Sendai Tanaka estuvo mucho tiempo en México, en Venezuela. Formó por muchos años la esquina de Jorge Linares. Y bueno, él estuvo alejado hace un par de años de entrenar a Jorge Linares. Y precisamente en ese periodo de tiempo fue cuando este gran campeón venezolano probó la derrota. Ahora regresa a la esquina de Linares. Y yo creo que va a ser algo muy positivo el futuro de la carrera de este gran campeón mundial venezolano. Pero Félix, ¿qué tenemos en el boxeo nacional? Bueno, más que nada la sorpresa que le propinó el chiricano Israel Hidrobo al afamado Kikiriki Escudero en la presentación del evento boxístico Asalto de Boxeo Navideño que presentó J&B Productions como su última función. Ha sido una gran sorpresa, pero vamos a tener todos los detalles inmediatamente para ustedes. J&B Productions A favor del ganador por decisión unánime Israel, el destructor Hidrobo Bueno, primero que nada esta pelea, gracias a mi Dios que me da la fuerza para estar aquí. Sabíamos que el rival era un rival muy fuerte de gran categoría. Mi esquina, Viener Baúles y el Real Hidrobo y mi equipo de trabajo, nos preparamos a conciencia para esta pelea, viendo videos y trabajando como se debía para ganar esta pelea. Haciendo buena carretera, buen guanteo, hicimos más de 100 asaltos de guanteo, más la guanteleta y todo lo demás. Y para así hoy sacar esta victoria, gracias a Dios salimos airosos en este día y somos campeón nacional en las 115 libras. Y ahora a buscar a los mejores, queremos ese título plata que tiene el Nica Concepción y vamos contra todo el 115 que esté a nuestro alcance. Israel, usted perdió ante Dubán Hernández en Colombia. De allí ha ilvanado, creo que cinco victorias de manera consecutiva, retomando su carrera. ¿A qué se debe el cambio de actitud en Israel Hidrobo? Bueno, salimos a Colombia y allá en Colombia nos robaron la pelea contra Dubán Hernández. Le dimos clase de boxeo, pero Israel Hidrobo sabe que después que él lleva condiciones, a cualquier boxeador le hace la guerra. Y para eso nos preparamos a conciencia, para darle un gran espectáculo a toda la afición. Bueno, la verdad es que es muy interesante y productiva la presentación del chiricano Israel Hidrobo, que vino desde lejos, desde Siriquí, para ganarle a un clasificado mundial en el Kikiriki Escudero. Bueno, y esperamos que ocurra lo natural, que la Asociación Mundial de Bozo clasifique a Hidrobo en su próximo ranking del mes de enero. Ludo, ¿y qué tenemos en las internacionales? Félix, buenas noticias. El ex campeón mundial Riddick Bowe, Nasset, el príncipe Hamet y el gran Bumbum Mancini serán los nuevos miembros del Salón de la Fama Internacional de Canastota, Nueva York. Bowe derrotó al campeón mundial de peso completo de Vanderhoofil para apoderarse del título de los pesos pesados en 1992, mientras que el rey Bumbum Mancini fue un popular campeón de peso ligero. Junto al príncipe Nasset Hamet también estarán en esta nueva promoción el campeón minimosca Yoko Guichiquen, el manager mexicano Rafael La Cobra Mendoza y el referee Steve Smoger. Los galardonados póstumos incluyen a Masao Ova, Kevin Oberlin y el publicista John F. X. Condon. La elección fue realizada por la Bossing Rights Association y un panel de historiadores del boxeo internacional. La ceremonia de inducción está plenada para el próximo 14 de junio de 2015 en la ciudad de Canastota, muy cerca de Siracusa, en el estado de Nueva York. Y es bueno y es importante también que nuestros televidentes se enteren de que usted tiene voto en esta escogencia. Saludos. Así es, Félix. Como todos los años hemos tenido el privilegio de poder votar para el Salón de la Fama como miembro de la Asociación de Escritores de Estados Unidos. Y como todos los años, Félix, este año también votamos, le dimos el gancho a nuestro gran campeón Hilario Zapata, pero lamentablemente no salió para esta promoción. Pero estamos muy seguros de que Zapata muy, muy, pero muy pronto va a ser miembro del Salón de la Fama. Claro que sí, lo más importante es que cuenta con tu voto, Ludo. Así es. La derrota con su compatriota Johnny González quedó en el pasado para el excampeón mundial mexicano Abner Mares, quien tiene como objetivo cerrar el año de la mejor forma. Mares se medirá este sábado a su compatriota José Ramírez en una de las atracciones que se desarrollarán en el MVM Grand Garden Arena de Las Vegas. Y el pasado 24 de agosto del 2013, Mares sufrió la única derrota en su carrera hasta el momento cuando perdió el título mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo, la cual le acarrió numerosas críticas, pero ahora solo tiene en mente ganarse nuevamente a la afición. Su nombre ha sonado para enfrentar al mexicano Leo Santa Cruz, monarca mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo e incluso para una revancha con González. Pero por ahora, lo único que pasa por la mente de Mares es vencer a Ramírez. Este año, el Consejo Mundial de Boxeo estará celebrando su convención mundial número 52 en la alucinante ciudad de Las Vegas, Nevada, en el Hotel Mirage desde el próximo 14 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Se espera que este evento romperá un toto récord de asistencia debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de campeones del pasado y del presente quienes ya han confirmado su asistencia. Además, se agregarán los importantes temas que se estarán abordando dentro de la agenda, entre ellos las peleas obligatorias por cada división, introducción del nuevo programa anti-doping del WBC, entrega de certificados Gibson Records que se le concederá a Julio César Chávez, Vernon Hopkins, Floyd Mayweather Jr. y Oscar de la Hoya. También se rendirá un informe del acuerdo entre el WBC, la AMB y la FIP celebrada en la Cumbre de Organismos en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y ahora viene el momento de presentar a nuestro personaje de la semana. Félix, yo creo que tenemos que premiar a Jackie Nava esta semana. La verdad que el reto que le ofreció la panameña mosquera fue muy fuerte para esta doble campeona mundial y ahora pues ella se posiciona sólidamente como la mejor 122 libras del boxeo femenil. Bueno, y hay que tomar en cuenta que se ganó a Zayda la Bomba Mosquera, primeramente que estaba invicta, que es joven y que pega muy duro. Así es, creo que todos los méritos y por eso Jackie Nava definitivamente es que el personaje de la semana para Notify TV.